Hola a todos, yo soy Polly y hoy les quiero contar una receta para desayunar, aunque lo pueden hacer también más tarde, que es antiinflamatoria y antioxidante. En esta receta les voy a ir platicando cuáles son los ingredientes y cuáles son las propiedades de cada uno de estos, de por qué son tan buenos para que tengamos una recuperación muscular o para cuando estamos sintiendo que nos va a dar un poquito de gripa y bueno, en general para mejorar nuestro estado de salud. Los mejores ingredientes que pueden encontrar son como los ven en la imagen, así ya maduritos, que es cuando tienen más propiedades. Las espinaques, por ejemplo, son muy antiinflamatorias, tienen proteína que fácilmente se descompone en aminoácidos en el cuerpo y tienen antioxidantes que ayudan a fortalecer los músculos. Y bueno, yo procuré que todos los ingredientes de esta receta tuvieran vitamina C porque pues ayuda a cerrar las heridas, a fortalecer los tendones y los ligamentos, que es lo que a mí me interesaba, y también es muy antioxidante. Y bueno, en el plátano ya sabemos que tiene potasio, que tiene magnesio, ácido fólico y más vitamina C. Y en el caso de las guayabas, bueno, estas también tienen mucho antioxidante, de la vitamina C, los polifenoles, antocianicinas, nombre raro, ¿verdad? Flavonoides, en fin, el chiste es que son súper antioxidantes. Y para prepararla, pues no hay más que echar todos los ingredientes en la licuadora. Le corté lo que es la colita, las guayabas, y las partí a la mitad para que fuera más fácil de licuar. Y también por eso es que primero eché la leche de soya para que sea más fácil para la licuadora hacer su trabajo. Después pelé el kiwi a toda velocidad, como pueden ver en la imagen. Y lo partí, pues como en tres partes y listo. Y ahora a licuar. Si la licuadora tiene un poquito de problemas, pues lo que podemos hacer es detenerla, movemos un poquito lo que hay en el interior y le volvemos a pu... Ahora sí, pues nada más nos queda pasarlo todo a un plato y le vamos a agregar, pues lo que se nos vaya ocurriendo por la parte de arriba. En este caso yo quise ponerle coco, arándanos y cacahuates. Bueno, los arándanos ya sabemos que tiene también propiedades antioxidantes, los cacahuates tienen una buena porción de proteína y de ácidos grasos y también el coco tiene una buena porción de ácidos grasos. Además que saben deliciosos y por eso es que me gusta siempre ponérselo a mis desayunos. Yo la verdad es que casi todos los días desayuno esto, voy variando los ingredientes, pero lo que hago son pues licuados emplatados o bueno, smoothie bowls, que así le dice mucha gente también. Y listo, después nada más vamos a decorar todo, a que se vea ahí guapetón. Le ponemos un poquito de chía, que la chía, la verdad es que un día voy a hacer un video solo de ella porque casi que tengo un idilio con la chía. Y luego, bueno, pues decidí preparar un tecito. Y para esto le agregué manzanilla, cúrcuma o azafrán, que bueno es lo mismo, jengibre, stevia, árnica. Y listo, todo lo ponemos a hervir en una ollita y pasados unos dos o tres minutitos, entonces lo colamos. Y ya está nuestro tecito, sabrosón, sabrosón. Espero que les haya gustado esta receta, voy a traer más recetas próximamente y si les gustan este tipo de videos, le pueden dar una manita arriba, lo pueden compartir y platíquenme qué otras cosas les gustaría ver. Bonito día amigos, chao.